¿Sabía usted que entre 1933 y 1934 un seleccionado de fútbol peruano-chileno se fue de gira por Europa, donde enfrentó al Celtic, al Bayern y al Real Madrid? El equipo partió del Callao en septiembre de 1933. Formaron parte de la gira Lolo Fernández y Alejandro Villanueva, ídolos máximos de Universitario y Alianza Lima, respectivamente. Entre los chilenos se destacó el colocolino Roberto Luco, quien por su bravura fue bautizado por la prensa inglesa como el jugador que juega hasta desmayarse. Siempre salían a la cancha con banderas de Perú y Chile, que regalaban a sus contrincantes. En su camiseta blanca, el escudo era una bandera peruana al lado de una chilena. Esta historia nos une.